Muy bien, gracias a los atavosos, gracias a ustedes por venir. Están tomando los buenitos, che. Están tomando los buenitos, que están tomando los buenitos, que están tomando los buenitos. Están tomando los buenitos, que están tomando los buenitos. Están tomando los buenitos, que están tomando los buenitos. Están tomando los buenitos, que están tomando los buenitos. 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 Oh, la, 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 oh. ¡Gracias! 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 un poquito de los enemigos de los campesinos hay gente que tenga que ser también ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la segunda princesa! ¡Gracias! 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 Como ustedes son muy memoriosos, si yo empiezo a tener pistas, la van a sacar enseguida. Así que vamos directamente al nombre de a quien represento. La nueva soberana de la 17ª fiesta del inmigrante de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de la ciudad de Udenarrey se llama Leila Zahiana Ruhl, y está representando a la localidad de Ardía Salta. La nueva reina de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de la ciudad de Udenarrey tiene compañía esta nueva reina, posiblemente futura reina de la Asociación. La reina de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de la Ciudad de la Ciudad de la Universidad de Odenarrey El señor Secretario de Gobierno Hace entrega del ramo de flores A la nueva reina Leila Cayana Leila Leila Salto la niña Integrantes De nuestra comisión también Hacen entrega de Objecios A la reina y sus princesas Bueno y también Objecios Flores Para las niñas que participaron Que nos hicieron el aguante Que se cansaron Pero bueno Todas Realmente todas Muy pero muy bonitas Pero bueno La elección del jurado Que también Nos decía Que le resultó muy difícil Pero Esto es así Así que gracias chicas Por estar Gracias por participar Sigan participando Porque son todas muy bonitas Que tienen mucho tiempo Por detrás De esta manera entonces La decimocétima fiesta Del migrante Ya tiene Nueva soberana Leila Dayana Ruh Felicitaciones a todos Y ahora sí Ahora sí Seguimos Seguimos con el baile ¡Eso! ¡Fulso! ¡Vamos! ¡Arriba la aldea San Juan! ¡Eso! Quise casarme contigo Pero tú Me apreciaste Quise tenerte contigo Y muy solo Me dejaste Quise tenerte contigo Pero tú Y diferente Me dejaste Tus caricias Y tus besos No creíste A la gente Si te hubieras Casado Conmigo La sangraba Me faltaría Como una reina Sería Una dueña De mi vida Si te hubieras Casado Conmigo No te hubieras Más pena Pero tú Fuiste conmigo Y esa Fue tu condena Eso 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 ¡Gracias! 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 Tras el río negro, es un chen, pobre es piquera, con tus dedos verdadera, el amor es tu verdadero, por eso le caro ayer mi cariño más sincero, a vos de fresa te quiero hasta que te vuelva a ver. Por eso le caro ayer mi cariño más sincero, a vos de fresa te quiero hasta que te vuelva a ver.